Buenas tardes ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? No han salido, ¿verdad? ¿Mi amor? Hola Hasta luego, familia Gracias, profesora Madre, Gulsé y yo estuvimos haciendo un dibujo Pero no lo hemos terminado ¿Verdad? Gulsé La profesora dijo que lo termináramos en casa Bien, si ustedes quieren en casa Pueden seguir haciendo sus deberes Es más, si tú quieres venir, ¿tomaremos un té? No, imposible Es que me gustaría, pero debo volver a la farmacia Cariño, lo terminarás en la tienda, ¿de acuerdo? Pero no quiero Mi vida, tengo cosas que hacer Que tengan un buen día Igualmente Vamos, hija No importa, lo haremos en otro momento, mi cielo ¿En serio vino a buscarme la madre más hermosa a esta escuela? No vino por ti Ojalá fuera verdad, mi niño Has crecido mucho, pero aquí estoy Dame la mano para que caminemos juntos Me encantaría aceptar el ofrecimiento Pero El entrenador quiere que le lleve el contrato Hijo, sabes que estoy muy feliz por ti Pero me pregunto si no es muy pronto para eso Madre, claro que no Mi abuelo lo firmó Está bien No te preocupes ¿Sí? Tengo que irme Pero hijo Defne, ¿dónde está? Se fue antes ¿Por qué? Mejor yo hablo con tu madre, Karen Bueno Nos vemos ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Su exesposo vino ya a la escuela ¿Y mi hija se fue con él? No Pero discutieron un poco Yo intervine Conseguí que se fuera, pero Defne estaba molesta Si tiene tiempo Hay una cafetería por aquí cerca Ahí podríamos conversar Claro, profesor Con gusto hablaremos Dame la hijo Yo llevaré tu madre No sé qué hacer para detener a ese hombre Mientras más le digo que nos deje en paz Menos lo hace Es algo difícil Para ustedes Se cambiaron de país Ustedes se divorciaron Y eso afecta a los niños Yo puedo cuidar a sus hijos en la escuela Si usted y yo nos mantenemos en contacto Creo que podremos superar esto Vamos, pásenme la pelota Muchas gracias Se lo agradezco La tengo Todo sucedió al mismo tiempo Como si no fuera suficiente Lo que pasó la otra noche Por casualidad Lo presenciamos todo Es verdad No hubiera querido que fuera así Es en serio Discúlpeme, yo Tuve un problema de repente Cuando hablaba con el señor Kumali Claro, no lo esperaba Mi intención era arruinarles la reunión No No quiero hablar de lo de anoche Me gustaría Que pudiéramos hablar De otro asunto No quiero dar más rodeos La señora Sumrut Quiere que me case Con su hijo Y por eso Estábamos ahí anoche En verdad No lo sabía Mírese lo de ustedes dos Lo que sucedió Si algo Ha renacido En la relación Entre ustedes No me gustaría Hacer un estorbo No No, nada de eso Entre Jalil y yo No hay nada Jalil es mi mejor amigo Solo quiero que él sea muy feliz Le ruego que Se tranquilice La tienes Pásala Profesora Meriem Ahora usted sabe Con todo lo que he estado lidiando Mi única intención Es construir una nueva vida Junto a mis hijos Pero le agradezco Que me lo haya dicho Es importante Quiero que Jalil y usted Sean felices también Se lo agradezco Eso depende del destino Pero Hablar con usted Me tranquiliza Les deseo todo lo mejor Ahora debemos irnos El niño debe tener hambre Seguida Lee No hay nada de eso Así que